El 14 de julio de cada año se celebra en El Salvador el Día del Médico, una fecha especial dedicada a conmemorar y homenajear a todos los profesionales que velan por la salud de los ciudadanos. Algunos, desde que eran niños, soñaron con estudiar y desempeñar esta profesión en la que salvan vidas, como la doctora Princela Hernández, que actualmente es la directora de la Unidad de Salud Comunitaria Familiar de Ocicala y muestra su satisfacción con la gran labor que realiza a diario. Las satisfacciones son muchas, dentro de ellas cuando sabemos que un paciente hemos diagnosticado y hemos tratado adecuadamente, oportunamente, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Dentro de las vivencias, muchas, no es fácil también ya cuando se egresa de la universidad, pero en mi caso particular he tenido la oportunidad de andar casi en todos los departamentos, trabajando y he podido conocer a la población. Estuve en el lado de Usultán, he estado en el lado de San Miguel, he estado en el lado de La Unión y pues hoy hace 13 años que estoy en Morazán, así que prácticamente aquí me he quedado, esta es mi casa. Los médicos dedican buena parte de su vida al estudio, en el que lleva la teoría y la práctica de la mano, al atender a centenares de personas, contribuyendo a que se tenga una mejor calidad de vida. La doctora Princela labora desde hace más de 15 años y se ha movilizado en casi todo el país, hasta ahora que está establecida en Morazán. Bueno, la primera vez en un hospital, hablando de externo, digamos, fue siempre difícil, pero eso ya siempre estudiando, ¿verdad? Tenemos el contacto en el hospital, difícil porque una cosa es estar en la universidad con las materias teóricas y ya después estar en la práctica, pero siempre encontramos maestros, ¿verdad?, que son los que nos guían, todo lo que podemos aprender o de lo que se ha aprendido o ponerlo en práctica. Así es que nervios, siempre que va a ser el primer día, ya sea de externo, de interno, de año social, trabajo, el primer día es de velo pensando cómo va a ser, ¿verdad?, ese encuentro con la población o con los compañeros o en su momento, pues, el director. La pandemia del coronavirus sacó a flote la importancia de los profesionales de la medicina en su gran contribución al trato de las personas y a pesar de arriesgar su propia vida, no dejaron de atender a la población y muchas veces llegaron hasta la puerta de sus casas para brindar el derecho a la salud. Con la pandemia, pues, creo que todos nos cambió un poco, ¿verdad?, la forma de ver, incluso la vida, porque aunque nos dedicamos a que la salud de las personas estén en óptimas condiciones, pues la nuestra también teníamos que salvaguardarla, entonces, pues, llevando las medidas y en nuestras casas también había un poco de miedo, pero gracias a Dios que se pudo ir solventando y en cuanto al trabajo, pues, en su momento mucho estrés, quizás, de pensar generalmente en las unidades tenemos pacientes, no teníamos pacientes, lo que hicimos fue ir a las casas a buscarlos, a que ellos, conocer que estuvieran bien y no dejar, pues, abajo los programas que nosotros llevamos como Ministerio de Salud. Bueno, un saludo a todos mis compañeros, compañeros de universidad, si tuvieran la oportunidad de verme, a mis compañeros de trabajo en las unidades, a mi microred, o Sicala, y, pues, a todos en general que sigamos con nuestra bonita labor y que lo que hemos estudiado tenemos que ponerlo en práctica por el bien siempre de la humanidad. La doctora Princela Hernández Perdomo es una muestra de que los sueños de la niñez sí se cumplen. Con mucho esfuerzo y dedicación, así como ella, hay muchos médicos en El Salvador que dedican casi toda su vida a salvarla de otras personas. Una labor loable y admirable. Felicidades en su día. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. Gracias por ver el video.